¿Qué hicieron? ¡Bien! Oigan, de veras, abuelos, que ustedes gritan más fuerte que los jóvenes. A los jóvenes cuando vas a un evento, ¿cómo amanecer? Bien, y ustedes, bien. Muy bien por todos estos abuelitos. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienen todavía muchas ganas de vivir. ¿Sí o no? ¡Bien! Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer al voluntario del Partido de Acción Nacional por este festejo que preparó a los miembros de la mesa directiva que estamos siempre trabajando en favor de todos estos grupos vulnerables. Vamos a coronar a la reina. ¿Ya están listos los reyes, la reina de los diferentes grupos? ¿Sí o no? ¡No! ¡No! Bueno, el que se bañó y se peinó van a ser los reyes y las reinas. Así que no vamos a batallar. Traemos trajes para todos. Tenemos un programa muy bonito para todos ustedes. Vamos a coronar a los reyes. Y el próximo año que entra, pues bueno, si Dios lo permite, aquí van a estar entregando el cetro y la corona. Y si no, pues bueno, ahí nos lo dejan encargados con alguien. Muy contenta y vamos a iniciar. Y acuérdense, como siempre lo he manifestado, los adultos mayores son prioridad. Ustedes son un gran ejemplo para todos nosotros. Y me motiva mucho verlos con ese ánimo. Ahorita que pasé a saludar en las mesas, que veo que, bueno, unos dicen, me siento un poquito mal, me duele la rodilla. Bueno, ya sé que están llenos de achaques. No se crean. Pero todo eso motiva, ¿por qué? Porque tienen ganas de divertirse, tienen ganas de estar aquí, tienen ganas de pasar momentos agradables, olvidarse del que hacían allá en la casa, también de los nietos y también de todo, ¿verdad? Este momento lo vamos a disfrutar, vamos a divertirnos y ahora sí que apapacharnos lo más que podamos. Vamos a abrazarnos unos con otros, ¿sí? Y vamos a iniciar, porque acuérdense que viene el huracán. No, no se queda. Para acá no va a llegar. Vamos a iniciar. Muchísimas felicidades, abuelos, y a bailar.